Ay, mi cabeza. La siento en tres pisos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No te acuerdas de nada? Bueno, básicamente me acuerdo que estábamos en la despedida de Rufina y me tomé unas copas y... ¿Y? Y después no me acuerdo de nada. Borré casete, como dicen ustedes. Mamá, yo nunca usé el casete. Bueno, yo te cuento que después de cinco copas que te tomaste, te pusiste a bailar como bebé, te tiraste encima del stripper y no dejaste que nadie más baile con él, ni lo tocara, ni siquiera Lucifer. Yo hice eso. Y mucho más. Ay, no, no, no puedo creerlo, no. Sí, mamá. Estabas cantando, bailando. Era tu despedida de soltera. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué dijo tu hermana? Rufina, con una cara hacia dos metros. Molestísima. Ya me imagino. Tengo que hablar con ella. Yo creo que no va a querer ni verte. Bueno, ya buscaré la manera de pedirle disculpas. ¿Y yo qué? ¿Estoy pintada? Claro que no, hijita. A ti también te pido disculpas. Supongo que habrás padecido mucho por mí. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Ah, Nicolás de las Casas nos trajo en su carro. El joven Nicolás nos trajo en su carro. Nos trajo en su carro y te trajo cargada hasta la puerta. Ay, no me digas, no me digas. ¡Qué vergüenza! Ahí está, pues. ¿Para qué tomas más de lo debido? ¿Qué te dijo? Nada, porque es un caballero. Estuvo muy pendiente de ti. Ay, juro que nunca más vuelvo a tomar una copa. Lo juro, nunca más. Mamá, no hagas promesas que no vas a cumplir. La culpa la tiene tu padre. Ese desgraciado. Solo me olvido de él cuando me tomo unas copitas y... Sí, mamá, sí, sí. Ya me sé la historia de memoria. ¿Y le agradeciste al joven Nicolás todo lo que hizo? Por supuesto. Se hizo un montón por nosotros. Es más, hasta le preparé su pan con lomo. Sí, le preparaste su sándwich. Obvio, no puedo defraudar a mis fans. Y Nicolás es muy fan de mis pan con lomo. ¿Nicolás? Ay, así le digo cuando estamos fuera del trabajo. ¡Mamá! Bueno, ya me voy a trabajar. Está bien, hijita. Deseame buena suerte. Ay, mi amor, que te vaya lindo. Bendiciones. Chao. Chao. Nos vemos después. Sí. Ay, mi cabeza. No, ahora sí. Nunca más, lo juro. Ni una copa más. Nunca más. ¡Mamá! Ya, lo juro. Hasta Navidad. ¡Hasta Navidad! ¡Nos vemos! Qué raro que Violetita no haya llegado aún. Hola, Gilberto. Hola, Nicolás. ¿Le pasa algo, don Gil? Lo veo un poquito preocupado. No, estaba un poco preocupado porque Violetita todavía no llega. A estas horas ya debería estar aquí, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor sí de privada. ¿Cómo dices? No, es que anoche la señora Violeta se pasó de copas en la despedida soltera de Rubí. ¿Se pasó de copas? Sí, así como lo oí. Con decirle que la tuve que llevar cargada a la señora hasta su casa. Bueno, que yo me tengo que ir. Que esté muy bien. Chao. Chao, Nicolás. Violetita veoda. ¿Otra vez? Chao. Buenos días. Hola, Gilberto. ¿Qué tal? Llega usted un poco tarde, señora. Sí, pasé una mala noche. Una muy buena noche, diría yo. ¿Perdón? No se haga la santa, señora. Que usted sabe muy bien empinar el codo. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre, Gilberto? ¿Qué te ocurre a ti, Violetita? ¿Qué te ocurre a ti? ¿Qué te ocurre a ti, Violetita? No sabía que eras tremenda guarapera. Todos los días. ¿Qué te ocurre a ti? ¿Qué te ocurre a ti? Mira, quieres que te dé un sano consejo, deja la botella. Tengo que hablar con Nicolás. Su verdadero nombre es Rufina Sánchez Huamán. Su mamá es la florista, la señora Violeta, la que vende sus flores ahí en las lomas. Y su hermana es la caperuza que trae sus sándwiches a la constructora para venderlos. ¿No vas a decir nada? Bueno. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Ya lo sabía? ¿Cómo? Yo sé cuál es el verdadero nombre de Rubí, sé quién es su madre, sé quién es su hermana. Tranquilo, Nicolás. Yo sé todo lo que deba de saber de ella. ¿En serio lo sabes? ¿Sí? ¿Tú crees que yo me iba a casar con alguien sin saber todo de ella? Bueno, en verdad no... Nicolás, tranquilo. A mí nadie me engaña. Y aún así, sabiéndolo, ¿te vas a casar con ella? ¿Sí? Porque yo me voy a casar con Rubí San Román. Ella no quiere saber nada de su pasado. Y su madre y su hermana van a permanecer en el anonimato. Aunque ella está tratando de mejorar las cosas. Sí, claro, papá. Eso me cuesta creerlo. Bueno, en todo caso, lo único que le debe importar es al novio. O sea, a mí. ¿Y cómo te enteraste, la verdad? Milagros, me lo contó. La chiquilla esa. Veo que entre ustedes se están haciendo una bonita amistad. No, no tanto como amistad, pero sí conversamos cada vez que nos cruzamos por ahí. Tranquilo, Nicolás. ¿A qué te refieres? No te metas con la chiquilla esa. Papá, yo amo a Ariana. Yo sé de qué picojeas. Por favor, papá. Yo amo a Ariana, ya te lo dije. ¿Estás seguro? Completamente. Bueno. Si tú lo dices... No te metas con la chiquilla, no te metas con la chiquilla.